Seamos sinceros, Javier Solís es tan buen cantante que rara vez alguien podría vencerlo en un duelo. Se ha enfrentado contra estrellas internacionales de las más grandes y siempre gana. Entonces, ¿quién podría estar a su altura, no? Claro que sí, el charro Jorge Negrete es alguien que podría estar a su altura. Y por eso el día de hoy vamos a ponerlos a competir en la legendaria canción Granada a ver quién la canta mejor. Esto va a arder. Arrancamos. Saludos a Aprendiendo Música, aquí Carlos Ram. Y pues nada, vamos a comparar la versión de esta poderosa canción en la voz de Jorge Negrete y en la de Javier Solís para ver quién la canta mejor, ¿ok? Entonces no perdamos más tiempo. Si alguien puede darle batalla a Javier Solís es este impresionante cantante llamado Jorge Negrete, ¿no? Entonces arrancamos con Jorge. Uff, como verán, pues obviamente Agustín Lara al crear esta canción hizo algo sumamente español. El tipo de acordes y de armonías que suele haber en la música española, ¿no? Tradicional, en los pasos dobles y ese tipo de géneros, ¿no? Suena como muy de toreros o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, vamos directamente a donde empieza Jorge Negrete. Brutal eso de la trompeta, ¿no? No tan fácil de tocar. Uff, como verán, pues obviamente está con su impostación de siempre, ¿no? Con su impostación operística, ¿no? Oh, boca de pescado. Mi cantar se vuelve gitano cuando es... Pero vean. Está haciendo sus clásicos fade-outs naturales, ¿no? Muy rápidos. Y sin meter demasiada fuerza por ahora, ¿no? Pero aún así... Usa mucho el fade-out y suena bastante agradable y bonito, ¿ok? Mi cantar... Ya echó un poquito más de intensidad, ¿no? Me echó tuang, ¿no? ¿Vieron ese? ¿Cómo lo fue disminuyendo? Soberbio esto, ¿no? Obviamente esta parte ya requiere mucha intensidad y se la está dando. Pero aún así, da esos efectitos. Y aún así, vean esos efectos. Hace como jueguitos ahí, que... Espontáneos. Que son unos melismas extraños, interesantes. Como tiene el vibrato tan rápido, no se alcanza a distinguir tan claramente qué hace. Pero bueno, qué fenomenal hasta el momento, ¿ok? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El tradicional... Tradicional llevar la E a la I de Jorge Negrete, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Perfectamente calibrado. ¡Wow! ¡Por Dios! Es impresionante. No puede ser. Es que vamos empezando y vean. ¡Wow! Ya me voy a volver loco desde el inicio, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ador! ¡Es apabullante! Jorge Negrete tenía una potencia tan impresionante. Llenaba y coloreaba las canciones de tal forma que sonarían gruesas, gruesas, ¿no? Granada, tierra ensangrentada, entardés de todo. ¡Entardés! ¡Entardés! Siempre a la I, ¿ok? Y le da una resonancia muy hermosa a sus Es por llevarlas hacia la I. Pero está metiendo bastante potencia, ¿ok? Otra vez potencia. Casi todo está en modo potente, ¿no? Hace las disminuciones que les digo, pero está en modo potente predominantemente. ¡Es un año rebelde y gitana, cubierta de flor! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Y gitana, cubierta de flor! ¡Flo! ¡Uf! Es que él tiene lo necesario para llenar la canción, ¿no? Siento que esta es una canción que requiere una interpretación grande, ¿no? Grandiosa. Aquí hacer ese chiquito sale sobrando, ¿no? Creo que esta canción es para cantarla, pero con pasión, pero con intensidad de a de veras, ¿no? Y miren a Jorge. Otra vez, ¿lo vieron? Otra vez llevándole a la I. Me encanta ese estilo, es fenomenal, ¿no? Pedro Infante también lo hacía, pero bueno, con otra colocación de voz, ¿no? Y aquí está un poquito más suave, ¿no? En un modo más central, ¿no? Tu boca, manzana. Pero aún así, metiendo intensidad repentina, ¿no? Tu boca, manzana. De repente, es como si tuvieran un ataque más intenso las notas, ¿no? O sea, en el momento en el que las hace. O, manzana. Algunas, las acentúan, ¿no? Mirense. Pero toco vibrato. Le aumenta la dificultad claramente. Otra vez, intensidad. Está cantando casi todo, en un modo potente. Haciéndole dinámica hacia suave y hacia, pues, un volumen moderado, pero está haciéndolo predominantemente potente, ¿no? Uy, va la intensidad. Pero a pesar de que sea predominantemente intenso, me gusta que le meta matices. Eso denota, pues, que es un cantante libre y con buen gusto para hacer arreglos, ¿no? Y que un ramo de rosas... Rosas... Estuvo bonito, ¿no? Se escuchó como sentido bonito. De rosas de suave fragancia que le dieran marco... Una canción un poco compleja, ¿no? Agustín Lara se alucinó con esta canción. Y dice en la historia por ahí que... Que ni siquiera conocía Granada, ¿no? Pero que le encantaba la ciudad o algo así. Y escribió la canción, ¿no? Bueno, vaya canción que escribió, ¿no? Todo un himno, ¿no? Híjole, creo que ya viene la parte poderosa. La verdad, no me sé bien la canción. La he conocido desde hace tiempo, pero nunca me la he sabido. Tiene muchas partes y me ha costado aprendérmela, ¿no? ¡Ay, papá! ¡Qué rayos! ¡Guau! Pero todo con vibrato. ¡Oye, por favor, Jorge! ¿Qué es eso, no? Es que... ¡Guau! No se puede creer. Dios mío, nunca lo había oído hacer melismas así de rápidos. Es una locura porque los hace con el vibrato, ¿no? ¡Oye, por favor! Ay, me encanta cómo le suena en las is, ¿no? Es que muchas veces para cierto tipo de cantantes las vocales cerradas... Y la u, por ejemplo. Son más fáciles de darle resonancia, ¿no? Y luego... A, E, I... Perdón. A, E, I, O... Son un poco más difíciles porque son abiertas, ¿no? Oigan, oigan. Creo que esa ya es la nota final. Pero está haciendo ahí un arreglillo. Vamos a ver, a ver. ¿Escucharon? Pero con vibrato. Pero es que le mete vibrato hasta las notas transitorias, ¿no? Dios, qué difícil, oye Qué dominio de la voz, en serio Aplausos para lo que ha hecho Jorge Negrete, ¿no? Por supuesto que aplausos Creo que esto es una película, ¿no? Pero en serio, qué soberbia interpretación Me ha fascinado y me ha dejado estupefacto Me encantó No, pues nada, me fascinó Y no me esperaba todo lo que hizo al final En serio, me dejó boquiabierto, ¿ok? Pero bueno, sin más ni más Después de escuchar la gallardía de Jorge Negrete En una canción perfecta para él Vamos a escuchar la versión de Javier Solis A ver qué tal lo hace Bueno, es en otra tonalidad, ¿no? Bueno, vamos directo a donde empieza a cantar Pues para no perder el tiempo, ¿no? Es que nomás empieza la canción y nos emociona, ¿no? Los acordes son de tensión De híjole, a ver qué pasa, ¿no? Ah, ahora sí llama Prepárense No tengo idea de cómo vaya a ser Vamos a darle Escuchen, su versión es más lenta, ¿no? Es una versión como más bolerito, ¿no? Escuchen Y no está metiendo intensidad Hasta el momento va en un modo central Metiendo suavidad, ¿no? Mi cantar se vuelve gitano Escuchen Mi cantar Mi cantar Uy, cambió el modo, ¿no? Mi cantar Se venía a un modo potente Lo hizo en modo central Y luego, bueno, va jugando con la dinámica Y suena hermoso Escuchen ahí un poquito más suave, ¿no? Cuando es para ti Por algo dicen que su voz media era tan hermosa Y es que sí, ¿no? Es que su voz media era hermosa Y su voz potente también, ¿no? Su voz potente era apabullante, ¿no? Mi cantar Escuchen aquí Muy diferente a lo que hizo Jorge, ¿no? Mi cantar Algo Incluso suave, ¿no? O sea, acercándose al modo central Pero está más suave, ¿no? Creo yo A ver Y jugando mucho con la dinámica Pero hacia la suavidad Exótico No me esperaba eso, ¿no? No me esperaba oír suavidad En una canción tan intensa, ¿no? Escucharon mi cantar Metió un poquito más de cierre cordal Pero Aún así No le metió mucho aire ¿Eso qué significa? Que se quedó en modo central Escuchándose un poquito suave, ¿no? Blancolía Que yo te ve Ay, ay, ay Que yo te ve Pero si se dan cuenta Hizo algo como lo que yo estoy diciendo Que yo te ve No sé si se alcanza a oír Escuchen Es ahí La escuché con una pizca de aire, ¿no? O sea que Digamos que Un modo central lo empujó Para sonar potente Creo yo que no lo hizo Enteramente en el modo Belting Por así decirlo En el modo potente Para hacerlo sonar, ¿no? Creo que uso más bien Un modo central empujado Sí, por supuesto Es un modo central empujado Por eso se escucha un poco de aire en su voz Pero a quien le importa, ¿no? Suena totalmente impresionante Esa potencia es fenomenal Uf, qué buen gusto para impresionar, ¿no? O sea, lo que hizo fue para Dejarte con la boca abierta Fue cantarte suavecito, bonito De esta forma Para que de repente Llegue mi cantor Con toda la potencia, ¿no? Ah, caray, ya se volvió Un bolero ranchero ¿Qué es esto, no? La nada Tierra ensangrentada No, espérense Ya se volvió un vaso doble Ahora sí, ¿no? Pero, a ver Vamos a fijarnos Cómo está cantando Muy bonito, ¿no? Una voz media Que, bueno A diferencia de Jorge Está utilizando mucho más Este recurso que Jorge Pero, ¿ven cómo juega? O sea, todo el tiempo, ¿no? Mujer que conserva el embrujo Va jugando con la dinámica Casi en cada sílaba, ¿ok? Eso es brutal Bueno, vamos a ver Si ya mete más intensidad Porque ya ven que Jorge Estaba predominantemente en el potente Y jugaba con la dinámica Javier está más bien Predominante en el Entre modo central Y suavecito, redondito Aireado, incluso Entonces Muy diferente El enfoque de Javier Oigan Cubierta de flores Suave Aireado Genial Bueno, es que eso No me lo esperaba Sinceramente, ¿no? Pero vamos a ver Si de repente ya le mete intensidad No sé No sé No, nada Todo el tiempo de esa forma Es un abordaje extraño a Granada Porque Yo no conozco bien la canción Como les digo Pero Normalmente he escuchado Pues que son siempre cantantes Como líricos O de ese tipo Y la cantan con intensidad Y la cantan con intensidad Entonces Javier Prácticamente hizo lo que quiso Con la canción La hizo suya La cambió Y la cantó Como se le pegó la gana Suave En este caso Se le pegó la gana Cantarla suave Y sana Que me habla De amores Muy bien Muy buen juego Con todo el tiempo El cierre cordal Lo va cambiando El cierre cordal Y a pesar de que está En el mismo volumen Se nota Cuando le quiere dar Menos cierre Y más cierre Más suavidad Mucha suavidad Y su versión Es como Relajante Refrescante No es como lo que suele ser Granada ¿Ok? Oigan ese Hace mucho eso Ya me di cuenta ¿No? No tengo otra cosa Entra potente Y uno que se espera No tengo otra cosa Uno espera que explote Pero lo hace al revés No tengo otra cosa Suaviza Que exótico Vean y casi casi Es como si Entrara fuerte Y suaviza 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 Hasta desaparecer Es como Una locura ¿No? Yo nunca había oído Algo así Aquí ya lo pusieron Como bolero ranchero ¿No? Interesante Ese rollo Como de Cambiar Y de hacer Una mezcla Entre bolero ranchero Y paso doble ¿No? Muy bien Completa suavidad Una versión Que te hace sentir tranquilo Porque Granada Suele ser Una expectativa De hoy A ver Que hace este ¿No? En pura intensidad Muy buen vibrato Morena Perfecta forma De interpretar Y perfecta ejecución técnica Vean Él hizo un poco más Simple este adornito Del final De lo que hizo Jorge ¿Se acuerdan? Lo que hizo Jorge Pero con vibrato Así Bueno Javier también con vibrato Pero un poco menos Pretencioso Aparte En un modo central Hacia suave De repente Diferente A lo que hizo Jorge Yo creí En serio Que aquí ya iba a meter Intensidad Hoy pues Me precipité Porque ya entró Ahora sí Y hoy si aguas No sé a dónde Se va a ir Su voz Es un cañonazo Es una Voz tan gruesa Es que Me desquicia Escuchar eso Es una locura Qué lindas mujeres De sangre y de sol Uy Uy Y ya Ahí vieron Sol Ay sí Creo que está haciendo Lo mismo que Jorge A ver Uy Wow Ese final Me ha dejado asombrado Una vez más Hizo lo que hizo Repitió lo que hizo En la intro En la intro ¿Qué hizo? Y luego Hizo cosas Impresionantes Potentes Aquí hizo exactamente Lo mismo Pero con Muchísima predominancia En la sutileza Qué curioso Yo creo que Él está muy Muy influido Por Pedro Infante Porque Esa era la regla De Pedro Infante Menos es más Y por eso Los invito A ver ¿Por qué no? El duelo que hice De Javier Solís Contra Pedro Infante A ver qué encantada Mejor Bésame Mucho Porque Pues prácticamente Pedro Infante Fue su maestro Entonces pasen a ver Si el alumno Pudo vencer al maestro Pero bueno Hay que señalar también Que Javier Solís A pesar de que Su versión Está en una tonalidad Más baja Que la de Jorge Esta está en Do Me parece Y la de Jorge en Re Acabó en una nota Más alta que Jorge En un Sol Cuatro Que es una nota Del pasaje Complicada de hacer Entonces Pues bueno Es hora de definir Quién es el ganador De este duelo Pero bueno Me ha sido agradable Oír esta canción Me recuerda Al análisis Que acabo de hacer Justo se los dejo por allá De Javier Solís Cantando en tu pelo Que les decía Que las armonías Son como tipo españolas Se los dejo en comentario Fijado Descripción Y tarjeta Entonces pues Pasen a verlo también Si gustan Después de este video Pero bueno Vamos al resultado Miren obviamente Son voces Un poco diferentes Pero voces magistrales Técnicamente hablando Ambas ¿Qué se podría decir Técnicamente hablando? Yo creo que Los dos son Prácticamente perfectos En la técnica Pero me llamó Un poco la atención Que Javier Solís De repente empujara La voz Empujó el modo central Cuando no debía Supongo que Perdió la impostación Y como este tipo De grabaciones Eran prácticamente De una sola toma Era difícil Pues de repente Tal vez Se le descolocó La voz en esa nota Pero bueno Fuera de eso Técnicas envidiables Y ejecuciones Técnicamente hablando Envidiables Las de ambos Con complejidades Similares Debido a que La dinámica Era muy cambiante De las dos versiones Aunque quizás La de Jorge Pueda ser un poquito Más difícil de cantar Pues porque está En un tono más alto Y te enfrentas A notas Más peleagudas En el pasaje En cuanto a la interpretación Podemos decir que Javier simplemente Fue suave Y Jorge Simplemente fue Potente ¿No? Ok Javier Más que ser suave Fue mixto ¿No? Fue predominantemente suave Pero metía Esos Esos rollos Tan impactantes Sin embargo Jorge Jugaba mucho Con la dinámica Pero Lo que hizo Al final Fue una barbaridad Y una locura ¿No? Hizo cosas Que yo nunca Había escuchado En él Y me dejó Anonadado ¿No? Entonces Qué interpretaciones Las dos Y qué difícil Decidir ¿No? Pero bueno Si a mí me pidieran Entonces decidir Quién gana Este duelo Yo creo que En este caso Sí se lo daría A Jorge Negrete ¿Ok? Porque Jorge Negrete Lo hizo Espectacular Es que no puedo Engañar Simplemente Lo hizo Espectacular Javier Solís Lo hizo sutil Muy bonito Y todo el rollo Pero Jorge Lo hizo con una intensidad Que es exactamente La expectativa Que uno tiene Sobre la canción Granada ¿No? Aquí obviamente Ya es cuestión de gustos Porque los dos Lo hicieron perfecto Simplemente Javier lo hizo Con un estilo Diferente Al que solemos Oír Granada Y digamos que Jorge Negrete Llenó la expectativa Con la que solemos Esperar La grandísima Granada ¿Ok? Entonces pues Por eso En este día Yo le daría La victoria A Jorge Negrete Por encima De Javier Solís Que difícil ¿No? Porque a Javier Nadie le gana ¿No? Pero solo un Potentísimo Una leyenda Como Jorge Negrete Si podría ganar ¿No? Pero bueno Hablando de eso Les voy a dejar por allá El duelo Cuando enfrentamos En tarjetas Comentario fijado De descripción A Jorge Negrete Contra las leyendas ¿No? Contra el mejor cantante Del mundo Dimash Kudaibergen Y contra Andrea Bocelli En O Sole Mio ¿No? En canto lírico A ver quién La interpretaba mejor ¿No? Pasen a ver Si gustan Ya después de este Igual se los voy a dejar Por aquí En mi cara Aquí Otro video Que sea de su interés De los que ya les mencioné Y pues nada Pronto habrá otro duelo Entre ellos dos A ver si hay revancha ¿No? Igual se los dejo Por ahí mismo O lo que sea Pasen a suscribirse Por acá Y chao ¡Qué duelo!